Así que corramos hacia la zona segura ¿Dónde puedo saltar? Te voy a tener que correr, pero bueno Es lo que quiero ¡No! ¡No! Madre mía, chaval A ver, esta arma no es la mejor de todas, os voy a decir ¡No! ¡No! Aunque no me gusta tanto estarme ¡No! 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 ¿Cuál es la arma por ahí? Esta es la moradita, ¿no? Esto es un franco UAB enemigo activo ¿Qué pasa, Chion? ¿Cómo estás? Se iban Ahora si no me voy de Warzone, te lo juro Ahora estoy en un proyecto De crear una comunidad Que milagro que tengas tiempo, Chion Porque tú generalmente no tienes tiempo Puede ser Es raro Rarísimo que tengas tiempo Y bueno, esto es como yo Yo tengo tiempo en la mañana solamente Bueno, y el fin de semana Pero... Si o si, digamos, voy a jugar todos los días Aunque sea dos horas, fíjate Me levantaría más temprano Este es franco Y la verdad es que el franco a mí No me gusta tanto, pero bueno Si Si... Es que... Ayer estuve trabajando de 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde ¡Wow! ¡Wow! No, demasiado Yo trabajo 12 horas Yo trabajo 12 horas, pero trabajo en el día No trabajo en la noche O en la madrugada, digo Pero bueno, pretendo ya quedarme acá en Twitch Y subir videos a Youtube de los momentos claves que he tenido en Warzone Igual comencé hoy día Así que es un proyecto a largo plazo, digamos Por decirlo de alguna forma No sé si hay alguien No sé si hay alguien Creo que hay alguien ahí No sé, hay alguien Definitivamente No sé si hay alguien Está venido Está adentro Superamos a los cajadores enemigos como ratas sigilosas Como ratas sigilosas Bueno, prefiero esto Nuestra arma tiene demasiado recoils, demasiado, demasiado recoils. Se echa mucho para atrás. Es buena, no voy a decir que no, pero... Madre mía. ¿Nunca me habías visto jugar Warzone? ¿Y cómo crees que juego hasta el momento? Obviamente comenzó hoy día, así que todavía me falta práctica, pero de algún lado hace parte. ¿Tu PC no la corre? De a poco hermano, tú ya estás trabajando, así que vas a borrar plata. De a poco. Yo estoy debiendo plata definitivamente por comprar, por mejorar mi PC. Pero bueno, hay que trabajar para... Hay que trabajar. Si uno trabaja y se esfuerza, todo se puede. Tú estás en eso, así que... Creo que no leí ni siquiera una bala, ¿no? Lo pongo en bajo y me da 14 FPS. Eso sí que es bajo, hermano. Demasiado. No, no, no puedo jugar con eso. No se puede. Tienes que tener hartos FPS. Yo llego, o sea, ahora lo estoy corriendo a 60 FPS. Igual varía, ¿eh? Porque hay zonas que son más densas que otras. Y lo tengo con DLS y lo tengo en Ultra, así que también hay que tener en cuenta eso. Pero... Me corre bien. Y puedo grabar y todo. Y puedo hacer varias cosas a la vez. Que es muy importante, la verdad. Pero la idea mía, obviamente, es dedicarme a esto por ahora. Esa es mi idea. O sea, dedicarme 100% a esto y mejorar. Y ya. Y tratar de formar una comunidad. ¿Dónde se fue? No sé, yo creo que sí. No sé. El problema es que... Hay que avanzar. Obviamente con cuidado, pero hay que avanzar. O sea, en este punto no tengo ningún arma pesada. Como así, como que me haga... Demorarme en sacar un arma. Espero no morir nomás. Y es todo lo que espero. Ahora me quiero quedar sin balas. Bueno, vamos acá. Tengo pocas balas. ¿Dónde van? Son mis quizás. No sé. Tengo 30 balas Así que o lo hago bien O me caga No me cago No fue tan mal Pero tenía pocas balas Pero no fue tan mal Voy a caer en un campamento un poco más lejos yo creo Me trae una granada La jugo bien La jugo súper bien La verdad La jugo súper súper bien Nada que discutir contra el hombre Do balas Y blindaje Puso un inhibidor no sé Puso un inhibidor no sé Puso un inhibidor no sé Tengo balas Tengo balas Y estoy en la zona Tan mal no estamos Lo que no tengo son escudos Y eso podría ser un dolor de curvo La verdad Pero pareciera que aquí no hay Por lo que estoy viendo Esto probablemente va a terminar acá Si matara a alguien A uno Y le robara sus cosas sería genial Me estoy arriesgando mucho Pero bueno El que no arriesga no gana El que no arriesga no gana Creo que fue este tío Que me mató una vez Si pareciera que sí O tiene el mismo traje No sé Alguien que cae ahí arriba Si, 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 si Se escuchó Gas aproximándose Zona segura reubicada He matado a 7 Realmente no me ha ido tan mal Me podría haber ido mucho peor Y si, 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 si Haciendo a esos ¡Vamos por terreno! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Vamos con equipos de graduación! ¡Vamos sobre este Library. ¡Vamos! UAB, enemigo activo. ¡El tiempo corre! ¡Avancemos hacia El Objetivo! ¡Hostiles entrando al área, vigil en el Cielo! ¿Qué es lo madrón? ¿Qué es lo madrón? Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación ¿Dónde va? Atentos, hay un equipo hostil rastreando nuestra ubicación Contrato fallido, se acabó el tiempo No perdamos terreno, adelante ¡Adelante! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 el enemigo ganó esta